Estamos aquí en Comandante Seguí 228, es la casa de los padres de la ex concejal Lía Kastratovich que acaba de entrar a esta vivienda, bueno, al haberse enterado de esta situación que han sufrido sus padres. Nos manifestaba que es la tercera vez que sucede, diciembre, enero y ahora en febrero y que ya es insostenible, según también el testimonio de una vecina que hemos podido hablar recién con ella y nos ha dicho exactamente lo mismo, que ya son reiteradas las veces que esta familia sufre eventos de este tipo. Están trabajando ahora aquí, policía científica, bueno, tratando de recabar testimonios de los vecinos y también algunos datos que puedan aportar quiénes fueron estas personas que atacaron al papá de Lía Kastratovich cuando sacaba su camioneta de esta vivienda de Seguí 228. Vamos a seguir aquí un rato más para ver si podemos tener alguna otra información, pero bueno, esto es lo que se sabe hasta el momento, fue en primeras horas de la mañana, ya con el sol alto, porque bueno, estamos en esta época estival. Lamentablemente tenemos que dar información de este tipo de hechos en un barrio que según un testimonio que hemos recabado, la gente está muy preocupada porque es un barrio muy inseguro. Bueno, nos decía una vecina que ella ya directamente a las 6 de la tarde cierra sus puertas y ya no sale a la vereda, cosa que no sucedía antes en este barrio. Nos manifestaba, bueno, pasan cada cara por aquí, eso fue lo que nos dijo esta señora vecina del lugar. Ahora, reiteramos, comandante Seguí, entre Alberdi y Almafuerte, una entradera, una especie de delito de este tipo que lamentablemente se reiteran en la ciudad. La verdad que no se puede estar afuera, no se puede salir, es terrible, es terrible, no se puede caminar, la verdad que no se puede andar más por la calle. ¿Más o menos a qué hora usted ya se mete adentro? Yo a mi caso me meto a las 6 de la tarde y no salgo más. ¿6 de la tarde? De las 6 de la tarde yo no salgo más. No, no, porque pasan cada cara, cada personaje que le han venido. Claro. No, no, es terrible. Es terrible, es terrible, es terrible. Bueno, o sea que esto no es sorpresivo lo que pasó acá. No, y acá lo de este señor ya son 5 o 6 meses desde que yo estoy viviendo acá. ¿Que le roban? Claro, si el viernes antes de la final lo agarraron también, le sacaron todo, lo golpearon. Es un... es el papá de Lía, de Lía Castratovich. Sí, sí, sí. Está bien. Pero es increíble, son gente buenísima, trabajan, se van a las 7 y media de la mañana, yo todas las mañanas lo pego, sale, abre el portón, sale con tanta confianza. De la noche, pobre, llegan a las 10 de la noche y entran volando y tienen que cerrar todos enseguida. Antes se sentaban ahí, regaban el césped, ahora no pueden estar afuera, no pueden estar afuera. Le agradezco. No, por favor, no.